Ya casi todos están allá, ellos suben rápido, ya tienen aire acondicionado, tranquilito, así que ellos no tienen problema. Ok, antes de dar inicio a la enseñanza de hoy, quiero darles un testimonio bien bonito. Primero, gracias a todos los que vinieron ayer al cumpleaños de Don Judá, que estuvo todo muy lindo. Y segundo, hay un testimonio bien lindo que quiero contarles hoy. Y segundo, hay un testimonio que quiero contarles. ¿Se nos apagó, parece? Ok, no hay problema, yo les cuento. Todos saben la situación que se está viviendo en Venezuela. Venezuela está pasando por un tiempo caótico. Ustedes no han escuchado mucho hablar del apóstol Bertucci estos días. Quizás no han escuchado mucho acerca del apóstol Bertucci estos días. Bueno, los evangélicos quedan bien chismosos, dicen que si es que se retiró, que a dónde está, que qué le pasa. En los cristianos, hay gossipers, dicen que qué pasó, se retiró o algo. No, el apóstol Bertucci tuvo un problema físico, así que estaba enfermo, ya se está recuperando, está poniéndose ya a tono para continuar con algo. Él ha estado trabajando sin que nadie lo vea en un propósito específico, que es llevar contenedores a Venezuela con alimento inedictivo. Esto todavía no lo saben los medios de comunicación, pero ya el presidente Maduro autorizó la entrada de esos contenedores, así que va a haber un auxilio por parte del trabajo del apóstol Bertucci para Venezuela. Es una bendición. Pero ayer se hizo, o se había planeado algo desde hace varios meses, y ayer se logró hacer. Y era hacer un trabajo con los niños. Y se quería hacer un trabajo porque era el Día del Niño en Venezuela, dándole alimento y motivaciones a los niños, de muchos aspectos. Ok, ok. Entonces, eso se había planeado para atender un buen grupo de niños. Ayer se hizo una fiesta especial donde se atendieron 17,000 niños. Se les dio comida, hubo al buen estilo Maranata, Maracaibo, con todos los superhéroes y todo el asunto bien hecho, como siempre lo hace Venezuela. Y nosotros hemos enviado para ellos, la semana pasada, 2,000 dólares para ayudar con ese trabajo. Y ellos están muy agradecidos, nos mandaron fotos y nos dijeron que la próxima semana nos llega un audiovisual para que veamos todo lo que se hizo. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Eso es gracias al trabajo de todos ustedes. Al trabajo del Evangelio cambia. Al trabajo del Evangelio cambia. No podemos solo pensar en nosotros. Pastor, este calor está insoportable. Pastor, no puedo perder este calor. Al menos con comida, con casa y con todas las posibilidades. No podemos ser cristianos tan de azúcar. Ahí están los niños, miren la hermosura. Eso no tiene precio ver la alegría de los niños. Puede ser más fóticos. ¿Sabe por qué me gusta tanto ver eso? Porque eso se parece a mi niñez. A mí nunca se me ha olvidado cuando la Iglesia Evangélica me daba un carrito en Diciembre para un niño pobre como yo. Eso valía mucho. Miren esas caritas, miren esas caritas felices. Miren esas caritas felices. Ya que ellos no pueden ir a Disney, Maranatha les hace Disney allá en Venezuela. Un poquitico más rápido para alcanzar a ver. Ahí están los superhéroes y todo lo demás. Todos los superhéroes. Eso, sigamos. Ya las princesas y todo. Los niños no tienen por qué sufrir los resultados de los malos manejos de los adultos. Ellos no tienen por qué sufrir porque de la mala manejo de los adultos. Ellos no tienen por qué sufrir porque de la mala manejo de los adultos. Ellos no saben sobre política o revolución. Ellos solo quieren jugar y comer. Así que le damos gracias al Señor por todo el trabajo en Venezuela. Y gracias al Señor que nos permite Él a nosotros participar de esto ayudando un poquito. ¿Cuánto dicen la mente? Damos gracias a Dios por todo el trabajo en Venezuela y todo el trabajo que Él nos permite hacer para ellos. Fuerte ese aplauso al Señor. Y esperamos para Diciembre también dar otro empujonazo para en Venezuela. En Venezuela, sigan ayudándole a Dios. Y esperamos hacer las mismas cosas, así que le damos gracias al Señor por eso. Ok, listo. Prendanme la luz, que me siento como oscuras. Sea la luz. Y la luz fue hecha. Ok, perfecto. Hoy vamos a tener un tema bien interesante. Antes de entrar al tema, quiero dar algo especial. Hoy tenemos servicio en Mississauga. Y yo no sé lo que Dios quiere hacer, pero anoche yo estaba cansado y el Espíritu Santo no me dejó dormir. Porque me dijo, necesito que prediques esto en Mississauga. Y en mi lucha le decía, Señor, eso es para predicarlo en la iglesia. No en Mississauga, hombre. Hasta que uno siente como la obra del Espíritu que le dice, usted solo cállese y obedezca. Tú no dices, perdón, sí, Señor, cómo no. Para todo el que sienta en su corazón algún llamado para servir a Dios. Como sé que de aquí saldrán pastores a abrir iglesias a otros lugares. Y pastoras también, hay poder. El tema de hoy en Mississauga es vital para todo aquel que quiera enfrentarse a una ciudad en el nombre de Jesús. Hoy hablamos de Mississauga. Hoy hablaremos de eso en Mississauga. Así que a las 4 de la tarde los esperamos. Perfecto, maestro, nos vamos con el tema de hoy. Te lo noto como nervioso hoy, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué pasa? ¿Qué nerviosismo? Señor, usted está en control. Que el hombre tiene multitud de testigos hoy desde Panamá y todo, el hombre está hoy. Ok, vamos entonces con nuestro tema de hoy. Diga conmigo este título que a usted no le va a decir nada. Diga, el Espíritu de Agur. Diga, el Espíritu de Agur. ¿Qué vaina es esa del Espíritu de Agur? De eso vamos a hablar hoy. Es importante primero saber la diferencia entre lo que es el Espíritu Santo de Dios. Lo que es el Espíritu del hombre. Y lo que es el Espíritu de identidad que puede recibir una persona en un momento. Si usted quiere saber la diferencia entre un demonio, un ángel caído y un espíritu inmundo. Hoy se las explico en Mississauga, eso no es el tema de hoy, pero ya sí va a ser. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11. Escuche esta palabra. El hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Este versículo es usado para los que tienen complejo de pobre. Entonces sienten que esta es como una venganza para los que tienen comodidad o abundancia. Pero no es a eso a lo que se refiere. En este pasaje hay una ley de equilibrio que Dios nos anuncia. En este versículo hay una ley de equilibrio que Dios anuncia. Esa ley de equilibrio habla de que el que crece sin abundancia, tiene la posibilidad de ser restaurado por Dios a otro nivel de abundancia poderosa. Así también el que tiene los recursos y no tiene formación, Dios va a usarle toda su opulencia para formar áreas de su vida que no han sido formadas. No significa esto que una persona que es pobre está destinada por Dios a ser rica. Bueno, en verdad toda persona está destinada por Dios a estar bien. Algo nos está pasando aquí maestro, se nos está... Y no es el espíritu de Agur el que está molestando, es otro. Ok. Les estoy diciendo, Dios tiene planes de bendecir a sus hijos. Pero no creas que porque tú has sido pobre, Dios está obligado a darte riquezas. Hay mucha gente que se levantó en pobreza y van a morir en pobreza. La razón es porque si no levantan cabeza delante de Dios, la condición primera será igual o peor que la que han tenido. A su vez, este pasaje no significa que si tú has crecido en riqueza, Dios te va a empobrecer para vengarse de la felicidad que has tenido. Y en la misma manera, no significa que si estés nacido en riquezas, Dios va a tomar todo eso para tomar adentro de la felicidad que has tenido. Eso no es verdad. Tú puedes tener abundancia. Con un corazón adecuado. Y Dios no solo te preservará tu estabilidad, sino que te llevará a mejores niveles siempre. Pero hay una ley dada en este texto. Una ley de compensación que tiene como objetivo no emitir un juicio sobre tu vida, sino formarte a la estatura de Cristo. Primero quiero aclarar un poquito sobre la palabra agur. Una palabra que, entre otras cosas, es muy usada en el ebusquera, que es el idioma del País Vasco en España. Y que en España ha trascendido y casi todo el mundo en España usa la palabra agur. Esto es algo así como un idioma, como una frase muy propia en España. De ahí viene la palabra agurar, es decir, desear que algo vaya bien. La palabra desea que algo vaya bien, viene de esa palabra. Pero no estamos hablando de esa raíz de la palabra agur, sino de un hombre llamado agur en la Biblia. Pero no estamos hablando de la palabra agur en esa palabra, estamos hablando de un hombre llamado agur en la Biblia. Agur escribió el proverbio número 30. Agur escribió el capítulo 30 del proverbio. Los proverbios son dichos callejeros del pueblo hebreo. Así como nosotros los hispanos tenemos nuestros adagios populares. El que entre la miel anda. ¿Qué pasó con el chapulín colorado? El que entre la miel anda. ¿Qué dice? ¿Ande o no ande? Algo se le pega, ¿no? Ok. Dime con quién andas. Esos son adagios de sabiduría callejera que tienen mucha razón. Pues así como nosotros tenemos esos adagios callejeros. Los hebreos que son un pueblo creado bajo fundamento espiritual también tienen sus adagios populares. Y Salomón se dedicó a agruparlos y ponerlos todos. Y Salomón dedicó a agruparlos todos. Y ponerlos en un libro que conocemos como proverbes. Sí, eso está mejor, correcto. Ahí quedamos bien. Entonces lo que hizo Salomón fue recopilar los proverbios callejeros y tener este libro que todos conocemos. Este libro tiene una gran dosis de sabiduría, pero no podemos olvidar que es sabiduría de corte humano hebreo. Este libro tiene mucha sabiduría, pero no podemos olvidar que es sabiduría humana. Es un libro inspirado por Dios, pero que debe ser analizado bajo el lente del Espíritu Santo. ¿Por qué por el lente del Espíritu Santo? Porque está transmitiendo el sentir humano de los hebreos en su momento. Pero debemos tratar de saber también hasta qué punto esos dichos están compenetrados con el propósito de Dios a través de los tiempos. Pero también tenemos que saber cómo estos santos están conectados con el propósito de Dios a través de los tiempos. En el caso del capítulo 30 que lo escribió Agur. Está cargado de una serie de verdades de sabiduría poderosas. Pero el hecho de que esté cargado de sabiduría no significa que esté completo en el plan perfecto de Dios. Salomón recopiló estos proverbios que decían lo que ellos conocían hasta ese momento de la revelación de Dios. Pero muchas cosas del Antiguo Testamento son reveladas con la venida de Jesús a la Tierra. Espero que no vaya a salir de acá diciendo que yo dije que el libro de Proverbios no es inspirado, que no es santo, que no es de Dios. Es perfectamente de Dios. Pero hay ciertas sentencias que deben ser analizadas a la luz de la cruz de Cristo. No para descrituarlo, sino para sacarle un potencial más alto a esa verdad. Ok. Vamos a hablar un poquito de la sabiduría de Agur, de lo que describió allí en ese libro, en ese capítulo 30. Vamos a caminar de a poco por los primeros nueve versículos y nos van a dar algunas verdades importantes. Vamos con los primeros cuatro versículos, dice así. Las palabras de Agur, palabras de Agur, hijo de Jaqué. La profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Bonitos nombres para los que están esperando niños. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? ¿Cuántos saben ese nombre? ¿Cuántos saben el nombre del hijo? Él no lo sabía, nosotros sí lo sabemos. Él llama Jesús de Nazaret. Denle un aplauso fuerte. Todo fue hecho por él y para él. Él es el autor y consumador de toda la fe. Agur basa su sabiduría en una gran humildad. Agur reconoce sus deficiencias y sus limitaciones en torno al conocimiento. Es un hombre que indudablemente tiene conocimiento. Pero él dice que aún no conoce la ciencia del santo. Es decir, la ciencia que viene del cielo. Agur descubrió que la mayor sabiduría baja del cielo. Es decir, él entendió que la sabiduría mayor no parte de un hombre aquí en la tierra. Sino de alguien que pueda bajar del cielo a contarnos los orígenes de todo lo que existe. Con eso Agur nos está diciendo un principio poderoso. Y es que el principal conocimiento del hombre no está en su sabiduría humana. Sino en la revelación del cielo para él. Esta deducción de Agur. Es una declaración profética de la obra de Jesús. Él pregunta ¿Quién bajó del cielo? Es decir, Agur dice yo tengo algún conocimiento. Pero en términos eternos no sé nada de lo que viene del cielo. Pues esto lo hubiera querido conocer Agur y no lo conoció. Juan 6, 31 al 33. Habla el Señor Jesús y dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo. Desierto, desierto os digo. Nos dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Note que aquí Jesús está diciendo algo muy poderoso. Él dice. Nuestros padres hebreos comieron de un pan que bajó del cielo. Pero ese no es el verdadero pan. Él dice. Nuestros padres comieron el pan que vino del cielo. Pero ese no es el verdadero pan. Ellos tomaron el maná. Lo comieron. Pero ese no es el verdadero pan que hay en el cielo. El verdadero pan que bajó del cielo. Dice Jesús. Soy yo. Yo soy el pan de vida. Es decir. Que hay un pan que baja del cielo. Que trae ley. Que trae ritual. Que te trae la posición de la ley de Moisés. Hay un pan que viene del cielo. Que trae la ley. Que trae la ley de Moisés. Toda la ley religiosa te permite calmar el hambre de justicia que hay en tu corazón. Pero no te sacia. Cada ley religiosa te satisfeará la necesidad de la ley. Pero no te sacia completamente. Pero cuando baja el pan del cielo que es Cristo te sacia por completo. Cuando el pan del cielo que es Jesús viene. Él te sacia completamente. En el mismo capítulo. Versículos 49 al 51. Jesús sigue hablando. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Este es el pan que viene del cielo. Para que el que comiera de él no morir. Que Jesús destape la canasta y les muestre el pan. Tiene que ser algo mejor que el maná. Pero Jesús les dice. ¿Lo quieren conocer el pan? Y entonces les explica. Quiero aclarar que si usted mira el contexto. La multitud lo había seguido. Y habían comido pan y peces multiplicados. Jesús se fue al otro lado del mar. Y la gente se fue detrás de él a buscarlo. Y la gente está esperando el desayuno que Jesús les va a dar. Si ayer hubo pan y peces. Hoy debía haber bacon. Y debía haber. ¿Cómo se llaman las papitas esas? No, no. Las wedges no. O sea no me gustan a mí. No mentiras. Si me gusta pero para el desayuno. Eso. Las hash brown que le gustan tanto a Angie. Esas. So people were thinking. If yesterday we had a fish and bread. Today we have bacon and hash brown. Maybe 12 grain bagel. Toasted. No. O bagel. Ya. Bagel tostadito. Ok. Toasted bagel. Ellos dijeron. ¿Qué será el desayuno de hoy? So they were asking. What is breakfast today? Alguno de fe. Alguno de fe costarricense dijo. O gallopinto nos darán. Someone from Costa Rica. Set a typical dish from there. O tal vez un colombiano dijo. Uy fríjoles recalentados. Or someone from Colombia. O beans. O los de Bogotá dijeron. La sopita de costilla. O alguna cosita así rara. Pero Jesús les dice. Ustedes. Me andan buscando a mí. Buscando comida terrenal. Y yo tengo una comida. Que es más importante. Que la que tú necesitas en tu vientre. Y Jesús les dice. You are seeking for me to eat something that is from earth. But I have something more important than what you need on your belly. Allí Jesús les dice. ¿Quieren comer? ¿Tienen listo el medú? Entonces Él dice. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y luego Él dice. I am the bread that descended from heaven. Si alguno comiere de este pan. Dice Jesús. If anyone eat of this bread. Vivirá para siempre. He will live forever. Y el pan que yo daré es mi carne. Wow. Lo cual yo daré por la vida del mundo. No vamos a leerlo hoy. Pero ellos se sorprendieron. ¿Cómo así que nos dará su carne? ¿Ese qué es? ¿Qué le pasa? ¿Está loco o qué? El asunto es que Jesús baja del cielo. Para traernos la revelación. Del verdadero pan y sabiduría del cielo. Esto lo había visto Agur siglos antes. Agur dijo. Yo sé algunas cosas. Pero hay cosas que vienen del cielo. Que todavía no me entran en mi cabeza. Alguien. Alguien tiene que bajar desde el cielo. A traerme la revelación de lo eterno. Y cuando Jesús viene. Anuncia que Él es el que baja del cielo. A traer el pan. Efesios capítulo 4 versículo 7 al 10. El apóstol Pablo habla de lo mismo. Y lo dice así. Pero a cada uno de nosotros. Fue dada la gracia. Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice. Subiendo a lo alto. Llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y eso que subió. ¿Qué es? Sino que también había descendido. Primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora esto. Él ascende. ¿Qué significa esto? Pero que también. Primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió. Es el mismo. Que también subió. Por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Él que descende. Es también el mismo. Que ascende. Far above all the heavens. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo. A los que en Él esperan. Dice Agur. Él es un escudo. A los que ponen su confianza en Él. No añadas a sus palabras. Para que no te reprenda. Y seas hallado mentiroso. Agur tiene un gran temor. Y es que la sabiduría humana. Lo haga hablar de más. Respecto a lo eterno que no conoce. Y es que su sabiduría humana. Hace hablar más de cosas eternas. Que no conoce. Hay personas que quieren dictar cátedra eterna. Con lo que conocen terrenalmente. Hay personas que quieren dictar una enseñanza eterno. Con lo que conocen de aquí. Escúchame. Tu experiencia humana para nada sirve. Para describir la gloria del cielo. Tu experiencia humana no es buena. Para describir la gloria del cielo. Y eso implica lo que tú puedes haber aprendido. En un seminario teológico. Y eso implica lo que tú puedes haber aprendido. En un seminario teológico. Un seminario teológico te habla de la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría terrenal puede ser confundida. Por la sabiduría terrenal diabólica que habla Santiago. Por eso necesitamos ser edificados por la sabiduría que baja del cielo. Dentro de estos principios de Agur. Él tiene un gran respeto a la palabra de Dios. Y se escuda en ella. Él dice. Lo que yo conozco de Dios es como un escudo que me guarda. Y esta es una gran revelación que él tenía. Él va a hablar sobre algo que Apocalipsis pondría claramente en evidencia. Agur dice que el que le añada a la palabra. Ahora cae en una maldición. Y es lo que Apocalipsis va a confirmar después. Es decir. No se le puede ni aumentar ni quitar a la palabra escrita. Lo que tú logras conocer en tu mente de Dios. Solo te sirve para establecer unas barreras. Para que no te salgas. Te está prohibido pensar más allá de lo que está escrito. Y eso nos convierte en unos religiosos predecibles y manejados por el concepto de la razón. Pero Agur presume que hay algo más grande que baja del cielo. Que hay una revelación que puede ir más allá de lo escrito. No contradice lo escrito pero es más grande porque es el corazón del que mandó a escribir lo que tenemos. No podemos sincronizarnos solo con la palabra escrita olvidando que Dios es más grande que lo que está en la Biblia. Es por eso que necesitamos abrir nuestro entendimiento porque el espíritu de Agur. Percibió que había un limitante en el conocimiento humano así fuera conocimiento de Dios en la tierra. Agur presumió que en el cielo había algo más grande que no le cabía en la cabeza. Agur percebió que había algo más grande en el cielo que no caía en su cabeza. Él no lo sabía, usted y yo hoy lo sabemos. Que lo que viene del cielo no cabe en la cabeza porque está diseñado para habitar en el espíritu del hombre. Si lo que tú conoces de Dios te hace más cabezón es porque estás llenando tu cabeza de conceptos. Lo que tú recibas de Dios puede hacer pequeño debe ir al lugar adecuado que es al espíritu. Es allí donde explota para vida eterna. ¿A qué he llamado yo el espíritu de Agur? Es que más allá de la sabiduría de Agur. Recordando que los proverbios son una recopilación de dichos populares. En el versículo 7 de ese capítulo 30. Agur dice algo que todos los cristianos lo valoramos como si fuera una cosa maravillosa de sabiduría. Pero que puede ser peligroso. Para los planes de Dios con tu vida y tus generaciones. Los planes de Dios para tu vida y tu generación. Dos cosas te he demandado, dice Agur. Dos cosas te he demandado, dice Agur. No me las niegues antes que yo me muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. El espíritu de Agur está marcado por dos peticiones. La primera es ser libres de vanidad y mentira. Lo cual demuestra en Agur un gran conocimiento de Dios. De los valores de la humildad y el respeto a la pureza y la palabra de Dios. De los valores de la humildad y el respeto a la pureza de Dios. ¿Estamos todos enchufados o qué? El segundo principio de Agur. Es una petición muy particular. Es la petición de quien ya conoce la sabiduría de la tierra. Es la petición de alguien que conoce el conocimiento de la tierra. Pero no alcanza a conocer quien bajó del cielo. Pero no puede alcanzar el conocimiento de quien vino de la tierra. Mire lo que sigue diciendo Agur. Escucha esto. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esto todo lo valoramos como una gran petición. Agur le dice a Dios no me des riquezas. Tampoco me des pobrezas. Y Dios dice entonces ¿Usted con qué lo atiendo? ¿Cómo con qué lo tengo contento a usted? O sea, le doy pobreza, peligroso. Le doy riqueza, también es malo. O sea, la única visión para usted Agur es ser uno del montón. Usted es una persona que no tiene capacidad para manejar los extremos de la vida. Y yo tengo que asegurarme de mantenerlo en un nivel de mediocridad donde usted pueda subsistir. Ese es el espíritu de Agur. Un espíritu que pega duro por aquí. Gente que busca un nivel de comodidad y estabilidad donde no se arriesgue la grandeza ni la pequeñez. Porque no tiene el carácter para manejar extremos. Antes de seguir, haga el dedito así. Deme la cuota inicial y diga. Indudablemente lo que Agur pide es un balance. Diga conmigo balance. O sea, hay momentos de la vida donde el balance es necesario. Pero hay actitudes espirituales que no pueden ser balanceadas. Pero hay actitudes espirituales que no pueden ser balanceadas. Dios quiere un balance respecto a muchas cosas de tu vida. Dios quiere un balance en muchos aspectos de tu vida. Pero hay otras que no pueden ser balanceadas. No, no, yo me tomo unas cuantas cervezas porque yo sé el balance. Yo manejo el dinero de esta forma porque yo sé el balance. Yo charlo con una compañera de trabajo pero yo no lo voy a fallar a mi esposa porque yo sé el balance. Ten cuidado. Hay asuntos donde Dios no permite balances. Dios es un Dios totalitario. Cuando Él dice algo, tiene que ser como Él dice o si no tú formas parte de los que están contra Él. Tú no puedes balancearte con Dios. O eres o no eres. Lo que está pidiendo Agur no es el resultado de la sabiduría del cielo. No. Este es el espíritu de Agur. Es un espíritu movido por temores. Es un espíritu de falta de formación de carácter. Es un espíritu que no baja del cielo sino de la sabiduría humana. Es un espíritu que no viene del cielo sino de la sabiduría humana. Agur fue enseñado en profundos temores. Agur teme a ser saciado con abundancia. Él no quiere tener todo lo que requiere. ¿Por qué? No es por humildad. No es por amor a Dios. No es por amor a Dios. Es por temor a negar a Dios cuando esté en abundancia. Este hombre tiene miedo a que Dios le confíe más porque sabe que su alma no lo soportaría. La fe de Agur está pegada con pobreza. Hay gente que cuando está en pobreza caminan derecho con Dios. Sí, lo sabrán muchos emigrantes. Que eran cristianos ejemplares en su país en medio de la escasez. Pero cuando se vinieron a Canadá, comenzaron a tener el carro que nunca pudieron tener en su país. El televisor barrigón quedó en el olvido. Ahora tienen un camastrón grandote de 60 pulgadas. La nevera vacía ya ni se acuerdan. Ahora eso está lleno de comida que botan cada dos semanas. Curiosamente el espíritu de Agur nunca les anunció que la abundancia les iba a robar la esencia de su espiritualidad. Hay mujeres que perdieron poderosos hombres de Dios a través de la abundancia. Llenaron la nevera pero se quedaron sin el pastor que oraba por ellos y los llevaba a la iglesia en su país. Ellas perdieron a un hombre que buscaba a Dios y ahora tienen un hombre que está haciéndole barra a Croacia o a Francia. Maestro, no, no, no. No, dígale Croacia o Francia. Ellos tienen un hombre que ahora le hace barra a Croacia o a Francia. Ahora, yo eso lo entiendo. Porque por la pinta de algunos o son croatas o son franceses. Eso de indios y negros aquí no se ve. Casi todos son croatas o son franceses. Uno entiende cómo las raíces de su mano jalan. Pero esa es una cuñita ahí como sarcástica para pegarle duro en la yugular. Igualmente hubo hombres que en su país tenían mujeres sujetas llenas de amor por su familia. Mujeres que en la pobreza partían ese huevo para dos y comían poquito pero felices. Y se vinieron al primer mundo. Ahora ella tiene una cocina llena de todo. Pero detesta tener que cocinar. Ella prefiere una pizza para su familia. Porque ella no supo que el espíritu de Agur la incapacitaba para vivir en abundancia. Esa es la primera vertiente del espíritu de Agur. Mente con miedo a tener. Porque saben que su alma no aguantaría. Y voy a ser muy directo. Sé que esto duele pero es del espíritu para tu vida. Hay hombres que si no estuvieran en la escasez no estarían hoy con su mujer. Y hay mujeres que si no fuera por la escasez y por no tener para pagar la renta hoy estarían levantándose en un hotel. Y hoy hay mujeres que si no fuera por la escasez no estarían con su esposa pero estarían levantándose en un motel. ¿Puedo decir más? También hay muchachos jóvenes que todavía están en su casa porque no tienen para dónde irse. Cuando el gobierno le dé 600 dólares al mes el espíritu de Agur se lo lleva fuera de casa. Y cuando el gobierno les va a dar 600 dólares al mes el espíritu de Agur les va a dar de sus casas. ¡Mi muchacho me ama mucho! Ama la mediana comodidad que tú le das para todavía sacarte plata cada mes. Cuando se puede deshacer de ti lo va a hacer por los 600 dólares que le da el gobierno. Tan maluco que es ser pastor. Es mejor otra vaina que uno tiene que estar diciendo todas estas cosas a la gente y la gente lo mire mal a la salida a uno. Pero bueno, hay corona por esa vaina también. El espíritu de Agur siente miedo a la grandeza. Siente miedo a la prosperidad. Esto se identifica con la religiosa humildad falsa de algunos. Hay gente que se disfraza de humilde para no enfrentar el reto de crecer en la victoria que Dios les ha planeado. Y a su falta de berraquerita donde sabemos la rodean de religiosidad. ¡Trabaja, eche para adelante! No, yo estoy esperando en el Señor. Perezoso, perezosa. ¡Aguro! Hay unas frases que usaban en Colombia, no sé si otros países la usan. Están agurrientos. Agurrientos. Muy poco conocí esa frase. Pero significa eso, el espíritu de Agur en algunos. El espíritu de Agur está basado en una falsa humildad. El espíritu de Agur está basado en una falsa humildad. Ellos no tienen miedo a nada sino a la prosperidad. Porque saben que en el fondo tienen un corazón infiel que saldrá a la luz cuando no tengan la escasez. Porque saben que en el fondo tienen un corazón que no es infiel que saldrá cuando no tienen la escasez. Eso es lo primero que pide Agur. Eso es lo primero que Agur pregunta. Señor, como buenos pobres que nada me falte. Padre, como buenos pobres que nada me falta. No falte la sopita para los niños. Que no me gusta la sopa para los niños. Los cinco dólares para la gasolina del carro y no me he tirado en la highway. La cinco dólares para el carro. Y a eso le mete religión porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Aguriento. Eso es el espíritu de Agur. Pero allí no se queda. Como Agur quiere tener un balance sobre lo que Dios no pide balance entonces él se va a balancear. Porque Agur quiere un balance donde Dios no pide un balance porque lo importante es que usted me camine derecho. Si usted necesita miseria para caminar derecho en miseria lo llevo al cielo. No hay problema. Pero el importante es que camines directamente. Si necesitas miseria para caminar directamente entonces yo te daré miseria. Ve, 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 ve. Momentico, momentico, momentico. Y luego Agur dice ok, ok, ok. Espera un poco, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Entonces él le dice Señor no me des pobreza. Dios se rasca la cabeza y entonces ¿qué hacemos con este? Pues ni lo uno ni lo otro. Y luego Dios dice ¿qué hacemos con este? ¿Por qué no te doy pobreza? ¿Por qué eres muy bueno? No, porque tienes otro gran temor. Tú le temes a ser rico y le temes a ser pobre. Tú sabes que en tu pobreza me fallarías. No tienes capacidad para reaccionar en fe cuando no hay recursos. El espíritu de Agur no está fundamentado en la palabra que Dios da del cielo. El espíritu de Agur no está fundamentado en el estado de ánimo que tiene la persona. El espíritu de Agur está fundamentado en el estado de ánimo que tiene la persona. Y como está cimentado en el estado de ánimo de la persona cualquier extremo lo puede llevar al caos. Con dinero me pierdo. Con pobreza reniego. Manténme día a día. Ayúdame para que al fin de ver yo logre pagar la renta. Yo pregunto ¿no es esa la condición de la mayoría de evangélicos? Que hasta último minuto Dios les hace el milagro. Y el espíritu de Agur ¿sabe qué dice? Señor siempre llega a última hora. Pero llega. Eso no es espiritualidad grande. Ese es el espíritu de Agur. Lo que Jesús propuso en la oración del Padre Nuestro fue algo muy diferente. Miren lo que es la diferencia entre el espíritu de Agur y el espíritu de Jesús. Jesús ora y dice el pan nuestro de cada día dámelo hoy. El de cada día dámelo hoy. No dice el de hoy dámelo hoy. Ni como algunos evangélicos el que me comí ayer dámelo para pagarlo hoy. Jesús está pidiendo el pan de todos los días hoy. Eso implica abundancia para administrar. Jesús no le tiene miedo a la abundancia. Sabe que fue diseñado por un Dios grande para hacer cosas grandes. Él sabe que en la pobreza es fiel y en la abundancia también. Por eso no le tiene miedo. Él sabe que en la pobreza Él es fiel y en la abundancia Él es también fiel. El espíritu de Agur tiene una relación con Dios basada en esta frase Diga conmigo No sufrimiento Dígalo No sufrimiento Decir camino con Dios si no sufro Que no tenga mucha riqueza está bien pero que no falte la comida Que haya alguna escasez y tenga que poner un cartón al zapato está bien pero que no falte el cartón al menos Ese es el espíritu de Agur que nos hace sentir felices cuando compramos un montón de tonterías del Dollar Store y llenamos la casa de basura Para los que acaban de llegar tranquilos que todos pasamos por ese proceso de sentirnos en Hollywood cuando estamos en el Dollar Store A todos nos pasó esa vaina a todos yo también hice eso Yo compré las herramientas Uy mira este atornillador tan bueno me lo compré en el dólar dos por un dólar y me fui para ese tornillo tornillo compraba el dólar también y cuando traté de apretar escuché un sonido el tornillo había caído se le regaló la cabeza y cuando miré el atornillador tampoco tenía base el Dollar Store me dejó en la calle en la mitad del camino hasta que entendí que esa era basura que tenía otras opciones y el espíritu de Agur me decía agarre el palito que le quedo y con eso aprete hasta que Dios me dijo no maestro usted puede tener una herramienta medianamente digna para un tipo como usted que es torpe para hacer estos trabajos el espíritu de Agur le tiene miedo a todo cuando una persona está bajo el espíritu de Agur le entra una actitud de conformismo pasmosa una persona con el espíritu de Agur sigue siendo un hijo de Dios pero tiene un espíritu contrario a lo que Dios quiere para él una persona puede amar a Dios sin tener gran capacidad para vivir en pobreza pero le dice Dios dame el poquito para subsistir porque cuando no hay plata en el banco cuando no hay nada en la nevera el primer pensamiento es volver atrás Dios me ha dejado Dios no me cuida para que confiar en Dios espíritu de Agur hay otros que van para el otro extremo Señor no me des tanto que yo no sé manejar tanto dame ese carro del año 80 que yo estoy feliz yo le tapo todos los huecos y Dios aparece y los quiere promover y le da un carro nuevo Él está pensando cómo lo vendo y me compro uno viejo invierto esta platica en una casa de una tía en mi país en verdad tiene miedo Él tiene miedo de salir por las calles con ese carro y la gente lo mire y llame la atención sobre cosas que Él quiere ocultar de sí mismo porque Él es fiel a su mujer no por vocación sino que ese carro viejo no lo mira a nadie pero Él sabe que si anda en un carro fino con ropa fina no ha de faltar la desvirolada que lo mire y entonces cuando lo mire saldrá a relucir la verdadera debilidad que hay adentro el espíritu de Agur no puede tomar a un hijo de Dios porque le corta la sala de la proyección divina de donde surge el espíritu de Agur de no conocer al que bajó del cielo aquellos que están bajo el espíritu de Agur sienten que el gran caos para ellos es para ellos ocurre cuando la higuera no florece si en las vides no hay fruto si no hay majadas en los corrales todo terminó ese es el espíritu de Agur pero hay un espíritu superior a ese ese espíritu se conoce cuando tú conoces al que descendió del cielo el que descendió del cielo es Jesús cuando tú tienes a Jesús como una vivencia clara en ti cuando sacas a Jesús del culto evangélico y lo pones a vivir en tu corazón Él te va a capacitar para vivir todo tipo de circunstancias el propósito de Dios con el que bajó del cielo es darte una vida y Él la llama abundante el objetivo de Dios es capacitarte para la abundancia estoy diciendo que el objetivo de Dios con sus hijos es capacitarlos para la abundancia pero como capacita Dios a sus hijos para la abundancia enseñándole a jugar como los buenos equipos de fútbol en toda la cancha tiempos de escasez traen enseñanzas específicas que nunca se podrán aprender en la abundancia tiempos de abundancia te enseñarán algunas áreas de tu vida que no las aprendes allá no te de miedo a que Dios te pase por todo el escenario debe llegar a un punto donde pueda moverte en toda la cancha que Dios te pone Dios espera que nuestra fe y nuestro cimiento en Él esté por encima de tus estados de ánimo esté por encima de tus sufrimientos esté por encima de tus malos tiempos esté por encima de las adversidades pero también que esté por encima de la abundancia que esté por encima de la opulencia tú debes saber que cualquier leve y momentánea tribulación que venga a tu vida no se puede comparar al peso de gloria que en ti ha de manifestarse escúchame tu tiempo de escasez es el tiempo de formación para la abundancia y tu tiempo de abundancia es el tiempo donde pruebas si tienes el calibre para aguantar más si no entiendes eso vivirás bajo el espíritu de Agur toda la vida voy a hacer una comparación entre el espíritu de Agur y el espíritu del apóstol Pablo miren esto que no es no se parece mucho Pablo a Agur Filipenses 4 versículo 10 al 13 escuche lo que dice el apóstol en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba solicitos pero os faltaba la oportunidad aquí tenemos a un hombre agradecido diga conmigo agradecido si hay una virtud que sale de la relación con Dios es la gratitud cuando tú tienes relación con Dios hay gratitud cuando tú eres desagradecido tu relación con Dios está flaqueando cuando tú estás en relación estrecha con Dios le agradeces hasta la escasez porque entiendes los propósitos que Él está trabajando contigo Pablo está agradecido Él está agradecido porque sus hijos espirituales están teniendo cuidado financiero de Él Él dice yo sé que ustedes habían querido y no habían tenido la oportunidad ahora lo hacen esa gratitud de la posición financiera de Pablo es una total diferencia al espíritu de Agur versículo 11 Él no va a profundizar más escuche no lo digo porque tenga escasez escucha Pablo porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y escuche como lo profundiza sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad este es un hombre que está capacitado para cualquier circunstancia pero noten que esa circunstancia no le bajó como revelación del cielo sino que Él describe como lo obtuvo Pablo dice una frase clave he sido enseñado diga conmigo he sido enseñado dígalo otra vez he sido enseñado dígalo que está a su lado me están enseñando diga me están enseñando cuando tú eres enseñado por Dios adquieres la capacidad para vivir todo tipo de situación que la vida te presente Pablo había sido enseñado por Dios a vivir en la abundancia como todo un rabino Pablo era un hombre importante para el pueblo judío tenía autoridad en toda su nación Pablo había sido educado en la universidad como decir en la sorbona de París esa fue su educación para Pablo Harbar era como un colegio de mediana calidad él fue estudiado con Gamaliel el filósofo más importante de su época un hombre de autoridad y conocimiento allí en la abundancia se volvió soberbio se volvió dominante se dedicó a perseguir cristianos la historia dice que era un hombre pequeñito su aspecto físico le faltaba pelo y era narizón dice la historia que era un tipo mal geniado imponente donde llegaba se tenía que hacer lo que él decía hasta que se encontró con Jesús repítala conmigo hasta que se encontró con Jesús tú has sido lo que te ha dado la gana hasta que te encontraste con Jesús si tú sigues siendo lo que siempre has sido tú no te has encontrado con Jesús el que se encuentra con Jesús su vida tiene un cambio trascendental ¿sabe qué hizo Dios? lo tiró al piso le quitó los ojos le lo dejó sin vista lo llevó a un lugar y le mandó a un pobre hermanito que nadie lo conocía que tuvo miedo hasta de hablar con él y sabe cuál fue el mensaje que Dios le dio a Ananías que fue el que lo fue a ayudar instrumento útil me es este y escuchen lo que Dios le dice vas a ver lo que es sufrir por mi causa lo que le esperaba al chiquitín ese era bravo ¿qué pasó de ahí en adelante? Pablo nos cuenta el tipo vivió en medio de escasez varias veces lo tuvieron para matarlo varias veces fue en el mar ¿cómo se llama? pescado o no náufrago eso muy bien fue náufrago una vez lo tuvieron que sacar por una canasta porque lo iban a matar Pablo podría decir ¿qué me pasó a mí? los amigos de Pablo le podrían decir esa religión ¿cómo te tiene? ¿cómo estabas de bien antes de entrar en esa secta? pero lo que no saben los demás es que Dios lo estaba enseñando a vivir en abundancia y en escasez él no sabía vivir ni en abundancia ni en escasez porque en abundancia se volvió un petulante que dominaba a todo el mundo y Dios lo estaba enseñando para usarlo Dios suele limpiar los vasos con los cuales quiere mover su gloria escúchame esto si tú eres un soberbio como Saulo de Tarso Dios te puede llamar pero si no eres enseñado tú vas a ser alguien que va siempre de golpe en golpe Dios te pondrá gente al lado que te saque eso que no sirve a flote y si te llama a servir como pastor cada que tengas 40 personas vas a destruir 20 y te mantendrás en un círculo vicioso pastor Rubén lo llamo para pedirle un favor la iglesia crece y se cae crece y se cae que pasa pastor algo anda mal ayúdeme te faltó formación pequeño te tenían que haber formado aprender a vivir en todos los términos es por eso que si tú eres inteligente tú amas la formación de tu autoridad estamos en un espíritu totalmente diferente al de la religión yo a papá aún le digo papá yo le pido el favor corríjame todo lo que más puedas mientras que la gente está buscando que el papá no los corrija yo estoy buscando que él me corrija porque yo sé que él tiene el poder para enseñarme lo que necesito para ser la persona que Dios necesita es el poder de la formación Pablo había sido enseñado como lo aprendió sufriendo él había aprendido en las dos formas Pablo estaba enseñado que lo recibieran como un príncipe donde llegaba y ahora llega a Jerusalén y ni los apóstoles lo reciben y sabe que lo mandaron de segundo de otro y le tocó probar finura dos años en Antioquía de Siria para ver si se apiadaba de el otro hombre que ni siquiera era de los discípulos de Cristo y entonces este hombre había sido enseñado tú necesitas ser enseñado no le sigas huyendo a la formación si tú le huyes a la formación le huyes al propósito de gloria en tu vida si hay algo peor que tu fracaso es que tengas éxito sin formación tú con el fracaso aprendes a lidiar pero tú sin formación y con éxito te vuelves un monstruo que ni Dios lo maneja dígale a que está a su lado despierte papito si es una mujer le dice despierte mamita sé vivir humildemente y sé tener abundancia son dos cosas que se aprenden son dos cosas que se aprenden en todo y por todo estoy enseñado o sea que él había tenido una riqueza que no venía de Dios esa riqueza que no venía de Dios le dañó el carácter entonces Dios le mandó un regalo pobreza para lidiarlo pero él dice que está enseñado a riqueza y a pobreza o sea que Dios le había dado riqueza después de ese proceso ahora cuando escribe esto tiene abundancia y mire cómo es el tipo ahora es diferente le dice a los hijos ustedes me han bendecido y tengo todo lo que necesito todo lo puedo este es un hombre transformado por el proceso de Dios no le huyas al proceso de Dios el versículo 13 ese texto que todos conocemos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece el apóstol Pablo había sido enseñado había sido adiestrado por Dios para vivir bajo el imperio de la fe bajo los principios del cielo en medio de cualquier circunstancia económica que la vida le trajera en medio de cualquier circunstancia que la vida una persona que escoge vivir con lo básico escoge lo más fácil para sus temores religiosos pero alguien que conoce al que bajó del cielo se expone a la formación que Dios que Dios le quiere le quiere dar él mira sus circunstancias y sabe que está siendo adiestrado para otro nivel es un nivel donde tú estás capacitado para vivir sin importar las circunstancias te ponen en un shelter y sigues siendo un hijo de Dios a los seis meses te llevan al hotel más fino sigues siendo hijo de Dios completas monedas para tomar el TTC y eres su hijo de Dios te subes a un carro del año sigues siendo hijo de Dios no hay un cambio en ti cuál es la diferencia entre el espíritu de Agur y el espíritu del que bajó del cielo el espíritu de Agur depende de las circunstancias el espíritu del que bajó del cielo depende de la fe que tiene en su Dios dale fuerte ese aplauso al Señor cómo se aprende estos niveles pasando por abundancia y escasez y en esos tiempos manteniendo tu mirada en el autor y consumador de tu fe los tiempos de escasez son usados para enseñarnos contentamiento en los tiempos de escasez salen habilidades administrativas que antes no tenías una mujer mira su nevera llena y dice ay Dios mío no sé qué hacer de comer hoy y una mamá pobre en nuestros países con un huevo medio tomate y un arrocito pequeño hacen unas comidas y dicen ¿de dónde salió esa vaina? cogen ese bendito tomate y lo cortan que eso parece una hoja de papel transparente con el poquito de arroz en la mitad ese bendito huevo lo revuelven con media papa y eso la ponen en un rinconcito y enseguida para acabar de cagar le ponen un pedazo de lechuga hacia el bordecito porque no alcanza para todo el plato hacia el bordecito y son tan elegantes que le ponen le escurre de esa salsa que sale una gota y cae en la puntica de arroz de dónde aprendió esa habilidad de la escasez ese tiempo fue un tiempo de enseñanza para que hoy cuando vean la nevera y digan ay yo no sé qué cocinar hoy a los hombres nos pasó lo mismo cuando los hombres pegaron cuadros con una piedra yo fui el único pues que no se los creo pegar puntillas con una piedra porque no había martillo hermano y me tocó pegarme ese martillazo esa piedra esa piedra en ese dedo también me tocó también me tocó y siguiendo esto también me salió unas palabrotas groseras como las que usted dijo también igualitas pero sabe qué nos estaban enseñando para que fuéramos un día a hombres que pudiéramos ir a Home Depot escoger lo mejor para casa con buena herramienta ir a cambiar esas llaves y tener nuestra casa de una forma como nunca la pudimos tener en la formación del cielo para tu vida por eso no hay nada más tonto que el que se siente con deseo de ocultar su pasado de pobreza es un tonto que no conoce a Dios si es en la pobreza donde Dios te está adiestrando para ser grande pues yo no te digo que te sientas orgulloso porque el orgullo nunca sirve de haber pasado por el proceso de la pobreza porque eso te puede dar te puede dar las habilidades para la abundancia digo te puede dar porque algunos la pobreza los vuelve amargados yo de niño nunca tuve un carrito vaya cómprese 20 mil carros en el dólar y llena jocase carros pero de la bobada ya mude ya eso pasó era adiestramiento ya salga la realidad es esta usted no le quedó niño toda la vida madure usted ahora es un hombre sal y compre a sus hijos carros buenos enseñale a sus hijos la habilidad de poder subsistir con un carro pequeño y ármenes uno grande después somos una nueva generación la escasez te enseña humildad te enseña fidelidad a Dios por su parte los tiempos de abundancia también son formativos no le tengas miedo los tiempos de abundancia Dios los usa para formar en ti excelencia Dios te va a enseñar a comprar lo excelente Dios te va a enseñar en la abundancia que no necesita diez medias como les he enseñado del dólar que es mejor un par de media finos Dios en la abundancia te enseña que tú eres tan importante que no puedes conducir media hora para encontrar un descuento de cinco dólares que el Dios de tu abundancia te mete a una tienda fina y en esa tienda fina te da lo que tú necesitas al precio adecuado y está el dinero para pagar por favor si estás en la pobreza no trates de adiestrarte en la riqueza si Dios te tiene en el tiempo de escasez no te vayas para la tienda fina que estás en otra escuela la otra escuela cuando estés en abundancia aprende a manejar eso pero por ahora vamos a vivir en la pobreza que usted sea que usted sea mal estudiante lo entendemos pero al menos que se dé cuenta en qué escuela lo matriculado diga yo sé en qué escuela estoy me están preparando yo no estoy yo no estoy solo ni estoy abandonado yo estoy siendo preparado para una grandeza el tiempo de abundancia te capacita para administrar la abundancia para multiplicar recursos Dios puede darte a ti recursos pero si no tienes el carácter para manejarlo de nada te sirve tenerlos pero eso lo enseña Dios es cuando pasas por esos ejercicios específicos donde Dios desarrolla en ti el carácter que Él necesita para que el espíritu de Agur no te domine serás capacitado para no blasfemar en la escasez Dios me dejó Dios me abandonó el espíritu de Agur pero también está siendo adiestrado para vivir en la abundancia ese carro que usted tiene tan fino eso en el cielo una chatarra con carro sin carro soy el mismo tengo a Cristo en mi corazón no pasa nada con eso si entendemos eso podremos comprender entonces como Pablo termina ese capítulo 18 al 20 pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis puede traducir Epafrodito puede traducir Epafrodito también olor fragante olor fragante sacrificio acepto agradable Dios y entonces nos tira el versículo 19 mi Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en aquel que bajó del cielo y termina diciendo al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos amén a diferencia entre Agur y Pablo Agur cargado de temores por tener o no tener Pablo gozoso si tiene y gozoso si no tiene Agur lleno de temores por su inseguridad el otro lleno de gozo porque estaba seguro en aquel que bajó del cielo cuando logras llegar a este nivel de madurez es entonces cuando estás listo para recibir la riqueza de gloria en Cristo Jesús si tú estás pasando por tiempo de escasez debes recordar que pronto esto va a terminar cuando aprendas la lesión no hay más razón para que Dios te tenga ahí el lento no es Dios el lento eres tú para aprender si tú te esmeras en todo lo que el maestro te está diciendo te van a ascender rápido cuando tú termines ese proceso en la pobreza estarás avanzando en tu crecimiento en tu crecimiento y sin tu saber cómo tendrás la capacidad para ser fiel en la abundancia por su parte si estás en tiempo de estabilidad y abundancia financiera mantente firme y fiel de muestra a Dios que tu situación económica no altera tus principios cuando tienes un televisor de 70 pulgadas con una nevera llena de piña colada bien fría y uno dice irme para la iglesia hoy con este calor me quedo viendo la final con el control remoto mientras mi esposa me pasa el ventilador aquí por aquí no ha sido adiestrado no ha sido adiestrado cuando a ti te han adiestrado las circunstancias externas no determinan lo que tú haces para Dios en cualquier circunstancia sabes que tú estás en un plan es allí donde terminamos la enseñanza de hoy les recuerdo el pasaje de Santiago para terminar el hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación pero el que es rico en su humillación porque el pasará como la flor de la hierba esta no es una ley de esperanza para el pobre tampoco es una ley de condenación para los ricos este es un proceso formativo para llevarnos a la estatura de Cristo si estás atravesando por una economía baja si tú tienes la actitud de manejar todo para Dios en la abundancia Él te va a dar más Dios no está obligado a prosperarte a costa de todos tus errores pero si aprendes la lección Él te va a ascender Él te va a llevar a otro nivel colócate de pie hay una gloria para manifestar sentido es la gloria de tu transformación que te hace apto para toda buena obra hay gente que tiene muchas cosas pero no es apto para toda buena obra el espíritu de Agur te hace apto para la pobreza o apto para la riqueza abandonando a Dios pero el hombre y mujer formado por Dios es apto para toda buena obra sabe que al final Dios lo pondrá arriba no sólo con recursos sino con lo más grande que baja del cielo la formación del carácter de Jesús para ser inamovible en cualquier circunstancia de la vida de Jesús Padre yo te doy gracias en este día declaro que la unción del Espíritu de Dios recae sobre este lugar rompiendo todo poderío del Espíritu de Agur tú nos vas a tener contentos cuando tú nos estés formando si es en escasez o si es en abundancia siempre que estemos siendo transformados por ti bendecimos tus procesos porque tú además de tener cosas para darnos has descendido con el pan desde el cielo para formar nuestro carácter transformanos estamos en tus procesos y los aceptamos con amor sabiendo que el estado posterior de mi vida será mayor que el primero en el nombre de Jesús Amén Amén Fuertes y aplausos